¿Cómo va evolucionando la cantidad de virus que se van detectando en el país y también en la ciudad de Buenos Aires? Vamos a ver si ponemos las placas para empezar a compartir esta curva que les mostramos desde prácticamente el día cero. Hoy estamos en el día 54 de esta pandemia, donde la curva va más aplanada, pero siempre en ascenso respecto de la cantidad de casos. Tenemos hoy 6.563 casos confirmados en la Argentina, recuperados 2.266 y fallecidos 321 personas. Recordemos que el primer caso confirmado arranca el 3 de marzo, la cuarentena el 20 de marzo y esta ha sido la evolución, el verde, que ha seguido lo que es la cantidad de infectados. En celeste van a ver lo que es la de recuperados, que también ha ido obviamente en ascenso, y la de los fallecidos que tiene un ascenso un poco más aplanado. Así estamos en la Argentina hoy, en cuanto a la cantidad de casos en toda la Argentina, siguen siendo Formosa y Catamarca las provincias que no han tenido ningún caso de COVID-19. Sigue siendo Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sobre todo de Lamba, los lugares que mayor cantidad de contagiados tienen, también por supuesto de personas que viven allí. En rojo, como siempre les decimos, ustedes van a ver los lugares más comprometidos, como son Tierra del Fuego, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén. Y a medida que los casos van descendiendo, van hirviendo los distintos rojos, rosas, hasta llegar a blanco, para que tengan una idea de cómo está la Argentina en este momento en cuanto a cantidad de casos. O sea, es 1.563, 285 son los casos nuevos, y la previsión que se conoció hoy, a través del trabajo de Marcelo Bonelli, es que se espera que en algún momento este numerito de 285 en 24 horas llegue a 1.000, lo que sería, por supuesto, materia de preocupación y de análisis para tratar de evitarlo.